Bien mi gente de YouTube, hoy volvemos con un nuevo tutorial. Hoy vamos a enseñarles cómo buscar o conseguir la diferente búsqueda que han tenido las personas en su móvil celular. Bien, con este truco que vamos a utilizar es algo bien útil. A veces nuestros hijos están utilizando el celular y nosotros no sabemos a qué página ellos están entrando o qué tipo de videojuegos o los videos que ven. Entonces, con este truco nosotros vamos a poder saber a qué lugares él pudo entrar. También si tú le prestas el celular a tu novia o a tu esposa y tú quieres saber qué ellos estaban buscando, con este truco tú también te vas a poder dar cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a Google Chrome. Ustedes saben que Google Chrome es uno de los buscadores más utilizados. Aquí en esta parte, después que usted entra a Google, le da estos tres puntitos. Cuando le da estos tres puntitos dice, nueva pestaña, te sale ese menú, nueva pestaña, favorito, pestaña reciente, entonces, descarga y hay más opciones. Pero, la que vamos a utilizar aquí, aquí, es la siguiente. La que vamos a interriciar es aquí, la que dice editorial. Cuando entramos a editorial, editorial, le damos editorial. Cuando le damos editorial, todas estas informaciones que han salido aquí, editorial, todas estas informaciones son a las que la persona ha entrado. Y usted puede entrar nuevamente. Le damos, miren, todas estas informaciones entraron, son lo que se utilizó en el celular en el mes, en la semana y así. Y si usted se fija, usted le puede dar, le puede dar entrar. Vamos a elegir una página, inicia sesión, vamos a elegir una que sea. Por ejemplo, aquí, le damos entrar y automáticamente usted entra a ver que esa persona estaba viendo. Y cómo, qué hizo, todas las informaciones que buscó. Entonces, le invitamos a que si le gustó este video, que se suscriba, que le dé like y que le dé a la campanita para que le salgan todos los videos que vamos a estar subiendo. Muchísimas gracias.